Yo le agradezco que esté con nosotros esta tarde, recién desempaquetada desde allá, desde el paradisiaco sureste mexicano, a Iliana Rodríguez, ella es gerente de relaciones públicas de Parque Escaret, y nos viene a, bueno, la semana que entra se va a lanzar ante los medios de comunicación, o sea que tenemos la exclusiva aquí en Perspectiva en ABC Radio, sobre el Parque Explore. Es un nuevo parque en la Riviera Maya, que bueno, pues viene a revolucionar todo lo que es el contacto con la naturaleza, los parques de diversiones, y bueno, si Escaret nos dejaba con la boca abierta, por lo que hemos leído, este nos va a dejar como con Dorito cuando se caía, ¿no? De plop. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta, muchas gracias por permitirnos el espacio, y por permitirnos comentar con su audiencia que vamos a estrenar el próximo seis de julio, abrimos las puertas de un parque excepcionalmente bello, y creo que es excepcionalmente bello porque el que, quien hizo este parque fue la madre naturaleza, y se tomó nada más sesenta y cinco millones de años. Entonces, bueno, algo que toma tanto tiempo, ¿no? Este, debe de tener bellezas maravillosas, y creo que lo otro que es impactante es que es un parque subterráneo. La gente que conoce Escaret sabrá que Escaret, bueno, es un parque con naturaleza y con cultura, pero Explore es un parque subterráneo, es una aventura que te ayuda a recorrer cavernas milenarias con estalactitas y estalagmitas, primero en un río que tiene cuatrocientos metros y puedes nadar disfrutando de las bóvedas de las estalactitas. No, qué interesante. Tiene otro río que es de un kilómetro y que además tiene balsas personales que remas con tus manos, con aletas especiales diseñadas para las manos, entonces durante un kilómetro remas en esas balsas personales observando igual los alrededores. Y si me canso, ¿puedo descansar? Claro, es a tu paso, no es un, no es algo mecánico que tú subes y el que sigue es algo que es a tu paso. Lo puedes disfrutar con toda la calma del mundo. Claro, es un lugar, es tan hermoso que sería ridículo que yo te apresurara, es como tú quieras hacerlo, pero además es explorar un mundo subterráneo, pero puedes empezar a cuarenta metros de altura, aventándote por una tirolesa de setecientos metros. Entonces, empiezas en el cielo, atraviesas selva y terminas del otro lado de la selva y puedes hacer tres kilómetros de tirolesas en este parque, dos de ellas incluso acuatizan dentro de una caverna. Entonces, es una manera muy particular de explorar la naturaleza y para coronar el asunto, tenemos unos autos diseñados especialmente para este parque, que se llaman anfibios y que son autos que recorren por senderos muy sinuosos en selva. Y aquí los estamos viendo en este folleto. Danos la página para la gente que está ahorita frente a su computadora. Así, por favor, pueden entrar. Es www.explore.travel Explore.travel Ahora, nos llama la atención, bueno, primero, ¿quién tuvo la idea de hacer un parque subterráneo? Y segundo, pues es sorprendente que invierta alguien sesenta y cinco millones de dólares en estos tiempos de crisis en el país para hacer algo de esta naturaleza, ¿no? Mira, el genio detrás de esto, y debo decirlo de esa manera porque creo que no hay otra palabra, se llama Miguel Quintana, que es el mismo creador de Xcaret, y es una persona que se ha caracterizado a través de los años por precisamente hacer este tipo de locuras y explorar cosas nuevas y meterse en cosas que nadie había hecho nunca, que nadie había hecho nunca, y que finalmente te pueden meter en mundos que no habías conocido. Pero no solo eso, sino que además se ha caracterizado en todas las crisis que hemos tenido desde hace 15 años en este país, que no han sido poquitas. Cada vez que hay una crisis muy fuerte, nosotros inauguramos algo nuevo, ya sean atractivos en Xcaret y ahora un parque nuevo. Y lo que pasa es que su filosofía es que si tú te detienes ante momentos como estos, pues no vas a salir nunca. Que la receta es salir adelante, ser creativo, ser innovador, y el que pega primero, según él, pega dos veces, y en estos momentos es cuando hay que invertirle a México. A mí se me hace muy interesante, precisamente en esta época de crisis, generar empleos, bueno, y que todos los visitantes, prácticamente el turismo internacional, llega a estos lugares y que se lleven este sabor de boca tan impresionante, tan bonito que van a recorrer en este nuevo parque, y que bueno, recomienden al país, ¿no?, para que lleguen a estos lugares, ¿no? Esto a mí se me hace genial, José Antonio, porque la verdad, en México tenemos este tipo de naturaleza, y que no se ha aprovechado, digo, es un desperdicio. Hace un momento hablábamos de la basura que nos da la televisión, hay parques que dan basura también en México, y Xcaret es uno de los parques, lo habíamos comentado antes cuando te entrevistamos, y este nuevo Explorer, como lo estamos viendo, que precisamente le deja algo a la gente, y esto es lo importante, no nada más paga por ir a divertirse, sino que es una diversión que te retroalimenta, y en este caso, pues, por lo que estamos viendo de los túneles. A ver, yo tengo una pregunta, que sobre todo a nuestro auditorio le debe de importar mucho, ¿qué tan disparados van a ser los precios? ¿O va a haber algún paquete familiar? ¿O los niños van a tener alguna promoción? Mira, los precios son $1,300 pesos por persona, pero es un parque todo incluido, eso significa que tú tienes incluido todas las atracciones del parque, que son estas cuatro, más la comida, más las bebidas, vamos, está, tú llegas, pagas, no tienes nada más que pagar dentro de nuestras instalaciones, los niños pagan menos, efectivamente, pero además tenemos paquetes, que en la página los encontrarán, si compras por internet, te hacemos un descuento, obviamente, porque tenemos una compra anticipada, pero además, si compras paquetes junto con Ixcareto, con Xelha, también tienes precios especiales. La idea es específicamente favorecer a la gente que nos quiere ir a visitar, y que de verdad tenga posibilidades de hacerlo y darle alternativas. Esto se abre los primeros días de julio, ¿verdad? El 6 de julio, exactamente, el lunes 6 de julio abrimos las puertas del parque. Pues ojalá y tuviéramos la oportunidad de visitar este lugar. Hay que dar el visto bueno, ¿no? Porque nos están antojando un parque increíble. Vamos a dar el visto bueno, porque no nos llevan a trabajar para allá. Nosotros encantados de la vida de tenerlos en Explore, y que además, no es lo mismo que yo lo presuma, porque la gente piensa, trabaja ahí seguramente, lo que pasa es que habla bien de su lugar. La verdad es que es bellísimo, pero no hay nada mejor que ustedes vayan, lo vivan, y entonces puedan platicarle a su audiencia realmente lo que es la experiencia de visitar un lugar de millones de años de creación. No, y porque además hay en ocasiones, Cristo, Roberto, ya antes de irnos al corte, que la gente con estas cuestiones del turismo, con lo que pasó con Vilma, que se fue a la arena de Cancún, de pronto empezó a buscar otros destinos en otros lugares, y hay este tipo de innovación donde, pues le dicen a la gente, no es necesario que vayas a otro país, sobre todo Estados Unidos, que es donde va la mayor parte de nuestros paisanos que tienen la posibilidad, o que quieren ir de vacaciones a un lugar así, que les impacte. Lo tenemos aquí, lo tenemos cerca, en realidad está muy cerca de Cancún, y pues vale la pena que se conozca exactamente y que se difunda aquí en México, porque yo creo que pueden tener un mercado potencial aquí en la ciudad, y donde llegamos con esa señal de ABC Radio, para que vayan en sus próximas vacaciones y puedan visitar este lugar tan interesante, ¿no? La verdad es que hay paquetes muy atractivos ahora para visitar el Caribe Mexicano, sí hay que recordar que el Caribe Mexicano no es solamente sol y playa, por supuesto tenemos un mar bellísimo, como es el Mar Caribe, pero el Caribe tiene muchas otras cosas que ofrecer, y Explore ahora es una razón más para visitarnos, y de verdad disfrutar de un lugar bellísimo que es de nuestro México. Vale la pena visitar este Parque Explore, vamos a estar en la conferencia que van a dar la siguiente semana, donde, bueno, ahorita nos están platicando como el previo, te agradecemos tenerte aquí en cabina, sabemos que es difícil hallarte aquí en México, pero vamos a darle seguimiento con los datos que den precisamente en esta conferencia de medios, para que nuestros radioescuchas pues estén enterados, y sobre todo, pues vean que es un parque, como lo decíamos en el corte, que yo no encontré otro en el mundo que tuviera estas características subterráneas, de convivencia con la naturaleza, de entretenimiento, y en un verdadero paraíso como es la Riviera Maya. Muchísimas gracias, los esperamos con ansia el martes, y que tu audiencia lo que necesiten de información ya saben a dónde consultar. Bueno, le agradecemos a Rita Nieto, Filberto Castillo, y Andrés Monroy Ramírez, señora Irma Valencia Villegas. Nada más, un teléfono para pedir más información nos pide. De cualquier forma, la semana que entra lo estaremos dando a conocer, y a través de la columna. Que siga Paola cumple 15 años, vámonos a la fiesta. Felicidades, vámonos a la fiesta. Cristo es chambelán y Roberto también. Roberto se rompe. A nombre de todos quienes hacemos posible perspectiva, yo no los nombro porque nos vamos. Buenas tardes, nos vemos dentro de ocho días. Adiós. Perspectiva, un espacio para la información, la cultura, el diálogo y el análisis. Los esperamos la semana entrante a las tres de la tarde en ABC Radio. ABC, ABC Radio.